Y en nombre del folclor, gracias, Javier Fernández Maestre, con tu Cristi Ando buscando una novia que llene mis sentimientos ¿Dónde estará esa persona? ¿Dónde está que no la encuentro? Ando buscando quien oiga lo que yo tengo por dentro ¿Dónde estará esa persona? ¿Dónde está que no la encuentro? Ando buscando en este mundo fantasioso una mujer que sea sincera Que sea muy noble, muy honesta, muy sencilla y sobre todo que me quiera No es un secreto, yo quiero que sea una reina Que solo al verla colme todos mis sentidos Que sea bonita y que no me hable de riquezas Que quiera tener conmigo un amor bonito Ando buscando una novia que llene mis sentimientos ¿Dónde estará esa persona? ¿Dónde está que no la encuentro? Ando buscando quien oiga lo que yo llevo por dentro ¿Dónde estará esa persona? ¿Dónde está que no la encuentro? Y la quiero encontrar Vicky Dávila y mi compadre José Amiro Gémeco Los papás decimos ¡Ay, qué chavoyos! ¡Qué licura! Juan Fernando Osorio y Andrea Ribeira en Miami Ay, yo quiero una candidata para que sea mi novia Que sea una buena muchacha Donde hay una que esté sola Ay, con solo ver su mirada Yo creo que la reconozca Con los ojitos brillantes Y sonrisa encantadora Ando buscando una mujer que yo la vea Y me ilumine con su sonrisa Una que tenga siempre el corazón abierto Para que me llene de dicha Que cuando yo me sienta triste esté conmigo Que además de mi novia siempre sea mi amiga Que esté atenta siempre todo lo que le digo Y si cometo un error que ella me lo diga Ando buscando una novia Que lleven mis sentimientos Busco a mi futura esposa Y que lleguemos hasta viejos Ando buscando quien oiga Lo que yo llevo por dentro Donde estará esa persona Donde está que no la encuentro Ando buscando una mujer que yo la vea Y me ilumine con su sonrisa Una que tenga siempre el corazón abierto Para que me llene de dicha Ando buscando una novia Que llene mis sentimientos Donde estará esa persona Donde está que no la encuentro Ando buscando quien oiga Lo que yo llevo por dentro Donde estará esa persona Donde está que no la encuentro ¡Muy! ¡Uy!